Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo programa de DestinosTV.com. Yo soy Catalina Mendieta, su compañera de viaje. Usted sabe que todo el tiempo estamos buscando destinos interesantes que sabemos que a usted le encantaría conocer. Bueno, pues hoy tenemos preparado un programa muy bonito con un destino que integra turismo y salud. Costa Rica es un país que apostó por la paz. Hace 62 años abolió el ejército y creyó en la educación y la salud como pilares importantísimos sobre los cuales construir la sociedad y todos los servicios de los que hoy disfrutamos. Veamos su adelanto del programa de hoy. Inspiración Desarrollo Bienestar Turismo y salud La nueva franja de turismo médico del canal internacional DestinosTV.com abre un espacio novedoso en su programación para mostrarle la seguridad, respaldo y calidad de servicios que ofrecen los países que se promueven como destino médico. Turismo y salud es un programa dedicado a las inquietudes de nuestros televidentes, en el cual le llevaremos a conocer los detalles más relevantes de esta modalidad turística. Le llevaremos a conocer los centros médicos, terapias, procedimientos e incluso le entregaremos la posibilidad de entrar con nosotros a la sala de operación. Los testimonios de pacientes y la fama positiva que ha ganado el turismo médico ha puesto la atención en su canal de viajes DestinosTV.com en Costa Rica. Con una serie de siete programas, este país levanta su bandera azul y se muestra como un destino moderno que posee todos los atributos para atenderle durante su viaje médico. Somos líderes en la exportación de tecnología, somos el principal exportador de tecnología de toda América Latina en este momento y parte importante de esa industria es la industria biomédica. De manera tal que lo que estamos hablando es de una integración muy, diría yo, completa de una serie de etapas en materia de industria médica, desde la producción de dispositivos hasta lo que son los servicios de tratamiento, gracias a un recurso humano altamente preparado y calificado. Juntos descubriremos las razones por las cuales se ha generado este Costa Rica boom entre las personas interesadas en turismo médico. Hice la decisión correcta, no tengo dolor, incluso en el hospital me trataron bien, todo ha sido una experiencia hermosa. Conocido mundialmente por poseer una imagen verde, gracias a la promoción del ecoturismo, Costa Rica actualmente se consolida como un destino de primera línea para miles de visitantes de todo el mundo. Hacer uno de los destinos latinoamericanos mejor reconocidos desde el punto de vista turístico nos ha hecho apostar por esa combinación. Una combinación de disfrute de un destino atractivo con una dotación de servicios médicos de primera calidad, servicios que inclusive han sido certificados por parte de las aseguradoras y las certificadoras en los Estados Unidos y en otros países. Con el 100% de sus hospitales acreditados por la Joint Commission International, el gobierno de Costa Rica ha reconocido al turismo médico como una actividad de interés nacional y de gran importancia para la estabilidad del país. Este es un destino óptimo tanto para inversionistas extranjeros como para el turista común que busca una opción de alta calidad, con características de primer mundo y a un precio muy competitivo. La pirámide económica que genera el turismo médico es uno de los negocios más rentables en la actualidad en una economía país. El turismo médico no solo genera empleo, sino que activa una cadena de servicios derivados de esta actividad y casi triplica el ingreso per cápita por visitante. El turismo médico en Costa Rica en los últimos años ha venido ganando auge, no solo por la calidad y cantidad de personas que vienen a Costa Rica a realizarse algún procedimiento, sino también por la importancia que el gobierno le está dando. En el gobierno pasado se firmó un decreto donde el proyecto de turismo médico se consideraba de interés público y nacional y durante la presente administración esperamos cristalizarlo. Sobre todo basado en el concepto de que el turismo médico no solo va a beneficiar a las personas que trabajan directamente de él, sino que tiene un encadenamiento social muy importante, donde muchas personas, vinculadas o no con el sector salud, se van a ver beneficiadas. Y por supuesto el turista que va a estar en Costa Rica recibiendo servicios de calidad, porque el ser un programa de gobierno en el cual nosotros como tal tenemos injerencia, una de las cosas que vamos a asegurar es que el turista reciba servicios de calidad por profesionales idóneos y que tenga un sello de país. Además, contribuye al estímulo educativo mediante la profesionalización de los participantes de esta fuente económica, lo que impulsa el aparato productivo de este país. Este desarrollo ha permitido a los actores del turismo médico lograr mayor organización y homogenizar los parámetros del servicio que brindan. Todo esto con el fin último de brindarle calidad y seguridad al turista. Uno de los mayores ingresos en los últimos 25 años, casualmente después de que se firmó el plan de paz y Costa Rica la pusimos en el mundo, es sin duda alguna la llegada de turistas. Es posiblemente el principal ingreso hoy en día. Nos visitan más de 2 millones de turistas que nos dejan más de 2 mil millones de dólares anuales. Y eso me parece muy maravilloso, no solo porque vienen a apreciar nuestras bellezas naturales, nuestros parques, la enorme biodiversidad que tiene Costa Rica, sino también porque les hemos podido vender gran cantidad de servicios de muy alta calidad, entre los cuales casualmente uno de ellos es sin duda alguna los servicios médicos. Canal Internacional Destinos TV.com le trae esto y más en su programa Turismo y Salud. Estoy emocionado por llegar a casa, todos están felices, todos quieren ver mi nuevo rato. Me siento contento con ello, me siento 10, 15 años más joven. Y estoy listo para volver a casa, por la vida, Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.